Para hacerle las requisas, lo que ellos le exigen a uno, decentemente no se para, pero entonces el lío este es porque llega aquí el motor, para usted conseguirlo, le exigen acto de venta, que se yo, cuantas cosas, pero sabiendo que su vehículo está legal, que todo está legal, entonces, ¿por qué tanto choco? Si el motor mío no es de agencia ni nada, tengo todo, me aseguro, oiga, a mí me desmontan con mi motor completo de un todo, y tengo que pagar una multa de mil pesos, cociendo luchas. ¿Usted pagó la multa? Véjala ahí. ¿Y qué le dicen ahora aquí? No, esperando, coge luchas, que se le entreguen cuando yo quiera, no yo. Que si está todo pago, ¿por qué no le entreguen el motor ahora? ¿Usted tiene su licencia de conducir y todo? Véjala ahí, señor, vejala. Véjala ahí, no está todo ahí yo. ¿Es nombre suyo, Mati? Nation de Jesucristo, y ahora sí que una multa, o sea, una piel de motores, como que fue robado, oyó, y tengo que pagar una multa, y punto, yo. Está bien. Ellos no están entregando los motores con caitas de ruta, el motor está a nombre mío, tiene seguro, tengo licencia, tengo cargo, tengo todo, y no quieren entregar el motor con caitas de ruta, entonces voy a la agencia, esta era la primera que yo tenía, y lo que me dan es otro papel, la misma caita de ruta. ¿Y entonces qué tú vas a hacer? ¿Vas a dar el motor pedido? Voy a tener que dejarlo a ellos, o pagar los 60 mil pesos que damos a la agencia. ¿Qué tiempo tienes tú de que sacarte el motor? Como tres meses. ¿Y no te han dado las placas porque no lo han pagado? No, no me han dado nada, porque es que no lo han pagado. ¿Qué alegan ellos? Y yo voy a ir a la agencia, mi hermano, mira, yo necesito copiar la matrícula, no la pueden dar, porque incluso después que tú pagas el motor, duran tres meses para irte la matrícula original. Sí, sí, así es. Desde que yo no sé qué voy a hacer. ¿Ese no le entrega el motor? No, le entrega el motor, con ese papel. ¿De qué es ese papel? No, le entrega el motor.